La ruta se inicia en el Lomo La Bautista en la TF5. La ruta se inicia en el Lomo La Bautista en la TF5. La ruta se inicia en el Lomo La Bautista en la TF5. La ruta se inicia en el Lomo La Bautista en la TF5. Aunque también tenemos que decir que la guancha no es solo conocida por el cultivo del plátano, sino por otros muchos secretos que seguiremos conociendo. Cuidado al llegar a este punto porque puede crear un poquito de confusión. Nuestro sendero continúa hacia adelante. ¿Y por qué esta ruta se llama el Tey de Nivel del Mar? Bueno, tenemos que partir de la base que la isla de Tenerife no siempre ha sido tal cual la conocemos. Surgió del fondo del mar y se formaron tres pequeños islotes, que es lo que conocemos como el macizo de Anaga, el macizo de Teno y el macizo de Adeje. En medio y después de muchos millones de años de evolución eructiva, se formó un gran edificio que le unió todo, que lo llegamos a conocer como Edificio Cañadas II. El edificio volcánico denominado Cañadas II sufrió un colapso, lo que produjo un enorme deslizamiento de la cara norte de este edificio volcánico hacia el mar, pudiendo encontrar estos restos en el fondo marino. Con las sucesivas erupciones del actual estrato volcán del Tey de Pico Viejo, se ha ido rellenando lo que hoy conocemos con Valle de la Huanchaycó. Y hace aproximadamente unos 6.000 años, un pequeño volcán situado en las faldas del Tey de, conocido por Abejera Baja, produjo una colada tan potente que llegó hasta el mar, formando este espectacular canal de lava y en cuyo borde, en contacto con el mar, formaron estos curiosos salientes en forma de dedo. Y por ello es que nuestro sendero recibe el nombre del Tey del Nivel del Mar. Bueno, ya estamos a punto de llegar al Charco del Viento, esa piscina natural que verán que es fabulosa, pero antes no nos podemos olvidar de decir que, aunque todos los parajes que veamos son maravillosos, no nos podemos salir de los senderos, siempre tenemos que continuar por el camino homologado. Un espacio natural de alta sensibilidad, por su flora, fauna y su riqueza geológica. Bueno, y aquí podemos observar el maravilloso Charco del Viento. Ya nos queda muy poquito para llegar, pero desde aquí ya podemos divisar esos grandes brazos de lava que hacen que sea una piscina natural, segura para el baño, si la mar lo permite. Al fondo apreciamos una de las cuevas significativas de este paseo, conocida como la Cueva Marrajo. Una vez que terminamos ya todo este camino de piedra, solo nos queda coger un trocito pequeño de carretera e ir a visitar el Charco del Viento. Les voy a comentar una iniciativa que ha tenido el Ayuntamiento de La Guancha con el Área de Juventud y la Asociación de la Costa de Santo Domingo y es tener el Libro Caminante, que es una donación de libros donde tú puedes venir, te coges tu libro prestado, te vas abajo al charco o te lo llevas a casa, lo lees y lo vuelves a depositar. ¿Qué les parece la idea? Bueno, pues una vez después de haber disfrutado del Charco del Viento ya solo nos queda regresar. Al ser un sendero circular podemos volver por la carretera o tenemos la opción de regresar por el mismo sendero por el que hemos venido. Y si vienes un fin de semana a pocos metros de la entrada del comienzo del sendero, nos encontramos con el Mercado del Agricultor, donde podrás adquirir frutas y verduras kilómetro cero de los agricultores de la zona, además de la artesanía local. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según a la hora a la que estén viendo este especial que vamos a realizar hoy desde el municipio de La Guancha, en un lugar emblemático, un sitio precioso, además de donde se remontan los orígenes de este municipio. Nos referimos al Núcleo Poblacional de Santa Catalina. Está conmigo ya el alcalde de la localidad, Antonio Hernández. Buenos días. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sí, porque claro, este programa lo pueden ver por la noche, por la mañana, de madrugada también, a lo mejor. Alcalde, gracias por recibirnos en el municipio de La Guancha y sobre todo en este entorno que, como yo decía, aquí es donde se inició lo que es este municipio de La Guancha. Sí, el origen del pueblo es en Santa Catalina y luego creció para las zonas altas. Y bueno, ahí está la historia, hay gente que ha estudiado y que ha investigado la historia del pueblo de La Guancha. Y bueno, gracias a ustedes también por venir y conocer un poquito a través de la pequeña ventana y hablar también de los orígenes y de la historia de nuestro pueblo, que también es muy importante en los municipios pequeños. Y hoy tendremos invitados muy interesantes. Yo he tenido la oportunidad esta mañana tempranito de darme una vueltita por aquí por Santa Catalina y me ha llamado muchísimo la atención. El municipio es maravilloso. Además, para mí es de las zonas donde mejor clima tiene el municipio, pues por la cercanía a la costa y donde mejores, desde mi punto de vista, árboles frutales y plataneras. Hay mayor producción, principalmente está en esta zona, en todo este entorno. Y la verdad que es un barrio bastante acogedor que quizás en las últimas décadas se ha ido despoblando por un problema despoblacional. ¿Qué población tiene Santa Catalina? Bueno, pues yo creo que en torno a 400, entre 400 y 500 aproximadamente. Aunque hay una población de gente joven que, por estudios, por trabajo, se han ido a vivir a otras zonas donde hay más empleo, la zona metropolitana o la laguna o el sur de la isla. Bueno, pero sí, es un barrio bastante acogedor. Es un barrio que históricamente sufrió, digamos, la incomunicación con las zonas altas, pues por la distancia, por la orografía y donde muchos de las personas que viven aquí, pues precisamente no estudian en los colegios de La Huancha, sino en los colegios de San Juan de la Rambla. De la misma forma que la zona alta de San José estudian en la zona de La Huancha. Y eso viene a hablar bien de los dos municipios que somos hermanos y que compartimos servicios educativos y también servicios de todo tipo entre ambos municipios. Es una seña de que somos hermanos y que compartimos muchas cosas entre ambos municipios. Qué bueno que digas eso. ¿Cómo van las cosas por La Huancha? ¿Tenemos que hablar un poco de presupuesto? ¿Tenemos que hablar cómo van las arcas municipales? ¿En el aspecto económico, podemos decir? ¿Y cómo va con tu grupo de gobierno? Bueno, en la parte económica, se puede decir que desde el año 2019 tenemos una administración completamente saneada. Una administración que no debe deudas a ninguna entidad bancaria ni deuda cero. Y luego, en estos últimos años, hemos ido acumulando un remanente de varios millones de euros. Y que a lo largo de los años que estamos gobernando y en la actualidad, pues estamos gastando en nuestro municipio. Y básicamente lo que estamos es aportando, digamos, lo que en su momento, pues por las restricciones que existían, pues no se podía. Que era mejor instalación y servicio a nuestro municipio. Por ejemplo, la obra del campo de fútbol, asfaltados, parques infantiles, la plaza de La Huancha Bajo, el asfaltado de la zona del Pinalete, todo se ha detraído una buena parte de los remanentes, que es el dinero que se ha ido acumulando en nuestras cuentas por los ahorros y que ahora, pues, se lo estamos a intentar devolver al pueblo, ¿no? Para que puedan disfrutar de... Claro, porque ustedes no son un banco, no son una entidad de ahorro para estar ahorrando el dinero, lo que quieren es invertirlo, ¿no? No, ahora lo estamos gastando porque en su momento las leyes, las restricciones, la regla de gasto, el uso del remanente y la estabilidad presupuestaria, pues, te impedían. No solo te impedían gastar lo que estabas acumulado, sino que te forzaban a seguir acumulando el dinero y realmente la administración está para gastar lo que gana o lo que ingresa. Y en ese sentido es un poco la premisa desde que el Partido Popular está gobernando nuestro municipio desde el año 2015, ¿no? Y bueno, desde el punto de vista económico, yo soy el responsable, el consejo responsable de economía y la verdad que la premisa es hacer un control estricto y riguroso del gasto público, también de contención del gasto en todo lo posible, pero sobre todo también con un nivel de ejecución bastante elevado en materia presupuestaria para los dineros que están en los distintos capítulos del presupuesto, pues, se puedan gastar, ¿no? Y ejecutar en lo que hemos planificado año tras año a la hora de elaborar los presupuestos municipales, ¿no? En unos años, precisamente este año, donde sí que se están poniendo las cosas bastante feas por la crisis que estamos empezando a sufrir las administraciones locales, sobre todo porque estamos viendo ya una merma de ingresos a partir de los impuestos directos de nuestros vecinos, pero quizá lo más grave está habiendo un aumento notable del capítulo 2, del capítulo de bienes y servicios, básicamente por el aumento del coste de los combustibles, de la luz y del agua también. Y eso, pues, sí, la verdad que está... A mí, personalmente, como responsable de economía, pues, sí que de la administración local me preocupa en los próximos meses y quizá en los próximos años la situación en la que se puede encontrar la administración. Claro, porque el capítulo 1 no se toca, que es el de los empleados, ¿no? Del ayuntamiento, que siempre va a ser lo mismo. No, bueno, precisamente a partir de este año, que, bueno, recientemente acabamos de sacar, de publicar y aprobar la oferta pública de empleo, donde se va a estabilizar, nada más y nada menos, sin precedentes, 58 plazas en nuestra administración y donde se van a funcionalizar casi la mitad y eso sí que va a suponer en los próximos años una modificación al alza, o es decir, va a ir un aumento progresivo del capítulo 1, ¿no? Pero yo no lo considero como un gasto. Eso es una inversión muy necesaria porque, por desgracia, hemos llegado a una administración completamente desmantelada, sin un solo funcionario. Estamos en la actualidad sin funcionarios. Lenta para el ciudadano. Y a este extremo no teníamos que haber llegado. Una administración pública tiene que tener funcionarios porque sin funcionarios no se puede dar fe de la documentación pública y en la actualidad, pues la verdad que tenemos un problema estructural derivado de la inacción del pasado, ¿no? De las últimas décadas no se ha convocado una sola plaza de funcionarios y de la administración pública, ¿no? Pero me está queriendo decir que faltan 58 personas en el ayuntamiento. No, no. Digamos, se trata de regularizar, estabilizar las plazas que están ocupadas por los trabajadores que ocupan las plazas actuales, en la actualidad, que son personales laborales indefinidos pero que no son funcionarios. Y además estamos en una situación anómala, irregular. Quienes están en el registro tienen que ser un funcionario. Y dar fe de la documentación que pasa por registro cualquier vecino o entidad o empresa tiene que dar fe de que son funcionarios. Y lo está desempeñando un personal indefinido. Pero bueno, esto es un problema estructural histórico, ¿no? Y insisto, en los próximos años sí que efectivamente a medida que se vaya, digamos, desarrollando esa oferta pública de empleo que la acabamos de aprobar recientemente, pues vamos a disponer. Y quizás para mí, de las partes que, al menos yo personalmente, me siento francamente orgulloso de haber contribuido en los próximos años es tener una administración preparada para dar respuesta a los vecinos, con funcionarios y que permita tener una administración ágil. Insisto, que en la actualidad cuesta mucho la carencia de funcionarios en nuestra administración pública. Es una situación insostenible, pero bueno, yo espero que aquí al final del 2024, pues ya tengamos bastantes funcionarios en la administración que nos permita abordar el futuro con mucha agilidad y sobre todo con preparación que es lo que se espera desde la administración pública. ¿Consideras que estás contento con los resultados del programa electoral? Digo, ¿resultados? ¿Se ha cumplido lo que ustedes ofrecían en el programa electoral del Partido Popular y después con esa mayoría absoluta que obtuvieron? Esa es una pregunta bastante importante y interesante, ¿no? Cuando nosotros nos presentamos en 2019, obviamente, nos presentamos con una carta de presentación en un programa electoral donde... Realista. Realista, pero a la vez ambicioso, ¿no? Quien tuvo acceso a la lectura y el estudio de nuestro programa electoral... Y la gente tiene igualedito en la casa, Sí, sí. Yo en este caso, yo entiendo que todos los políticos, pero en mi caso, hablo de aquí en La Guancha, que fue quien trabajé en la redacción principalmente del programa electoral, obviamente, hemos puesto las cosas con conciencia, es decir, a sabiendas de que tenemos que cumplirlo y en la medida de lo posible también se puso que habían cosas que se cumplían más a corto plazo en esta legislatura y otras cosas que iban a tardar más tiempo. O el auditorio, por ejemplo, que son. Y cosas que obviamente dependían también de compromisos y voluntades de otras administraciones, dígase cabildo o gobierno de Canarias, pero yo creo que en términos generales sí que puedo darle un aprobado a los compromisos y a, digamos, a nivel de satisfacción del trabajo, aunque todavía nos queda todavía un año, un año de mucho trabajo, pero en definitiva, sí, sí, la parte para mí de los dos es muy importante, pero hay cosas que para mí eran claves, que fueron los que me empujaron a continuar una legislatura más, que era la obra del auditorio y que ya está en marcha y que, bueno, ya está cambiando el entorno de nuestro municipio, una obra sin precedentes de 5,3 millones de euros con mobiliario y vamos a tener un, quizás en 2023, 2024, no quiero decir fecha, pero sí en un tiempo cercano, muy cercano, un auditorio referente en Tenerife de nada más y nada menos 5,3 millones de euros, diseñado por un arquitecto maravilloso que es Menin, sí, sí, Fernando Menin y luego también nos empezó la obra Las Cucharas, la obra del campo fútbol, le falta, quedan cosas pendientes que por una cuestión u otra, pues obviamente se han ido retrasando en el tiempo, la ejecución de la, como el ayuntamiento, como la piscina, por ejemplo, sí, la ejecución de la urbanización exterior de la piscina que nos permita abrir todo ese complejo deportivo, en marzo del año del 2020-21 construimos un skatepark de 400 metros cuadrados donde la verdad que ha sido una verdadera maravilla y los chicos están la verdad que encantados de tener esas instalaciones y bueno, en términos generales nos faltan cosas, hay una espina que tengo clavada y que me ha sido verdaderamente imposible resolver que es la playa de Santo Domingo, el problema de la inseguridad en nuestra playa que todavía pues a día de hoy sigue estando cerrada a cal y canto a nuestros vecinos y luego la parte que me queda todavía que yo sí que creo que se va a resolver y que es la urbanización exterior de la piscina que ya insisto ya los dineros están y parece que en breve nos van a ingresar al ayuntamiento y empezaremos todo el procedimiento de licitación. Bueno, esto son cosas que son cosas que pasan cuando pasan y está uno asumiendo la alcaldía y obviamente no es lo que me hubiera gustado que hubiera pasado pero bueno, también es verdad que desde el momento en que se finalicó esa obra que empezó en octubre en octubre del 2016 empezó la obra de la piscina ese edificio en sí se acabó pero claro quedaba todo un equipamiento interior que no había en la parte exterior terrazas acceso toda la urbanización exterior skatepark calistenia que todo que englobaba y básicamente ya en estos años se ha ido avanzando en todo eso ya está completamente dotada está todo el skatepark con la parte exterior solo falta el último digamos paso que es la urbanización exterior que parece que ya vamos a tener las perras en breve y se iniciará antes de acabar esta legislatura la obra sin duda alguna y bueno no quiero decir fechas pero bueno así que está cerca la más cerca obviamente la apertura de un complejo deportivo que insisto la gente desconoce realmente el pedazo de complejo deportivo que tenemos en nuestro municipio un municipio que es pequeño de 5.500 habitantes pero no tiene nada que envidiar ningún municipio grande a lo que tenemos en el municipio de La Huancha eso sumado al auditorio y el resto de inversiones pues yo creo que tiene que hacerse sentir orgulloso a todos los vecinos del pueblo a todos los guancheros queda mucho por hacer obviamente te digo que es una pregunta difícil porque la gente no todo el mundo quiere lo mismo hay gente que le gustan obras hay gente que le gustan otras cuestiones fiestas si pero ese programa fue consensuado con los vecinos si pero un poco las peticiones de la gente obviamente no había cosas que eran que eran obligatorias el auditorio era algo que que había que empujar para adelante y no ha sido un proyecto nada fácil ha empezado desde cero con muchos problemas y sigue en la actualidad con en la fase de ejecución no saben ustedes con la cantidad de problemas que estamos abordando la ejecución de esta obra tremendo pero bueno ese es nuestro trabajo ese es lo que nos corresponde conseguir que se ejecute la obra y bueno que en un tiempo corto pues podamos poner a disposición de nuestros vecinos lo antes posible y disfrutar y en unas instalaciones que desde mi punto de vista podemos presumir de primer nivel y que creo que debe sentirse orgulloso todo guanchero que se sienta su pueblo como tal bueno tuvimos recientemente la visita del presidente del cabildo de Tenerife ha venido ya varias veces a la guancha y que le has podido transmitir bueno obviamente yo he estado continuamente en contacto con el presidente porque en la guancha tenemos que ser agradecidos y no nos podemos quejar del cabildo de la institución obviamente a pesar de ser de otro partido político ¿no? yo entiendo aunque yo no voy a hablar en nombre de nadie pero si puedo hablar en el mío que el presidente debe ser presidente de todos los tinerfeños de la misma forma que yo soy el alcalde de todos los guancheros y tengo que atender y dar respuesta a todos los vecinos independientemente de cual sea su sentido de la votación cuando hayan sido las elecciones y en ese sentido pues siempre he exigido y pedido a los responsables públicos de otras administraciones el respeto institucional no siempre ha ocurrido pero en esta legislatura no me puedo quejar del trato del respeto institucional por parte del presidente del cabildo y sobre todo le he querido trasladar que venga la guancha para ver el nivel de ejecución y ver que efectivamente lo que hemos dicho en la guancha de que nos den los dinero a nosotros que nosotros nos encargamos el resto lo estamos cumpliendo estamos gastando los dinero estamos ejecutando y no estamos devolviendo nada porque lo ejecutamos todo lo gastamos y eso pues está contribuyendo sin duda alguna desde mi punto de vista a una mejora notable de nuestro municipio y de instalaciones que es básicamente lo que pretendemos con estas acciones no es solo es ir a buscar las perras sino después conseguir que ese dinero se gaste que a veces pues muchos ayuntamientos por desgracia lo piden y después lo tienen que devolver por no tener capacidad de gestión importante lo que estás diciendo bueno uno de los motivos por los que estamos aquí es el pedazo de videoclip videoclip no perdón el pedazo videopromocional de La Guancha son varios vídeos que estamos emitiendo nosotros en esta casa en Canal 10 Televisión maravillosos esos videopromocionales del municipio de La Guancha yo te dije el otro día a nivel privado que mucha gente del sur los había visto y desconocían el rico patrimonio que tiene La Guancha y todas las cosas que tiene este municipio bueno yo lo dije el otro día es un pequeño balcón que hemos abierto que nunca habíamos tenido esa Es que La Guancha no tenía nada promocional esa oportunidad de ofrecer a toda persona que quiera conocer el municipio y quizás de las mejores formas a través de videos promocionales además muy bien trabajado porque hay mucha gente detrás que aportó la idea y que aportó su granito de arena y bueno ya se lo trasladé a la concejala esto es el principio yo creo que esa es la línea de seguir promocionando nuestro municipio además tener herramientas de todo tipo audiovisuales y como la guía turística del senderista que también sacamos adelante pues conseguir que como bien dices que gente del sur pues desconocía esa parte del municipio yo estoy convencido que hay gente de La Guancha no hace falta ir muy lejos que desconoce también esa parte del municipio con lo cual creo que a mediano y largo plazo esto puede traer consecuencias en positivos hacia nuestro municipio no solo por la imagen no solo porque conozcan el encanto que tenemos en nuestro municipio y que hay mucho por descubrir sino que vengan al municipio también a consumir a nuestros bares a consumir nuestros vinos para que tenemos presumir de los mejores vinos de Tenerife las bodegas son maravillosas grandes bodegas está la de Borja está también Viñático Viña Sanata y luego tenemos también la plataforma del mercado de la agricultor que también es una mejor plataforma para vender nuestros productos locales y al final pues el tema de esto es que cuanto más hacemos más la sensación tenemos que tenemos que hacer es decir que nos queda todavía un trabajo por delante más cosas porque nos falta ahora un montón de gente nos viene a dar un montón de ideas y nosotros encantados porque hay cosas que también hay que decir que no se pudieron hablar ni explicar en el vídeo y yo creo que ese es el camino de seguir llenando de contenido turístico y de atractivo a nuestro municipio para a través de las televisiones de los distintos medios de comunicación como también y las redes sociales como también por ejemplo la huancha nunca ha ido a Fitur porque obviamente no podemos competir ni con municipios turísticos como del sur o incluso el puerto de la cruz o las zonas metropolitanas pero sí que podemos ir ya con algo diferente distinto y que yo creo que mucha gente está buscando pero que no sabe dónde localizarlos y quizás eso es el primer punto de partida y ahí es donde todavía nos queda una ardua tarea es obviamente no solo hay que centrarse en las obras que son importantes y en las inversiones sino también en la promoción en positivo de nuestro municipio pero en el fondo esto si sigue trabajando en esa línea pues para contribuir a digamos a obtener un mejor municipio y que generar más empleo más atractivo turístico y que la gente conozca en positivo también nuestro municipio que bueno que es un municipio pequeño desconocido y ese ha sido un poco el camino yo tengo que agradecer obviamente al gobierno de Canarias a través de parques nacionales y el PDR y en este caso también a todos los trabajadores y muy en particular a la consejera Lorena Socas pues por también es diplomada en turismo y obviamente es algo que tenía como una espina clavada y yo creo que el COVID le ha venido bien porque el hecho de no poder hacer fiestas que es un poco las áreas de más peso y donde más horas le dedicaba le ha permitido pues reinventarse y hacer algo que no ha podido hacer en estos años que lleva conmigo que ya lleva siete años y yo me alegro muchísimo porque a la chica no le bajes el presupuesto de sus áreas no, no fíjate que hemos sacado mira otra de las cosas que ha sido todo un éxito y gracias al COVID es sacar adelante el proyecto La Galería que es un proyecto de embellecimiento de recuperación etnográfica y cultural y tradicional de nuestro municipio que nunca habíamos hecho con la elaboración de murales de figuras y que precisamente este año a través del remanente hemos traído una partida específica concreta para sacar adelante este proyecto y con esto lo que quiero decir es que sí que le estamos dando importancia y ya con ficha financiera que hasta ahora nunca la había tenido para que este proyecto siga creciendo y se siga enriqueciendo todo el municipio de toda esa tradición esa cultura y esa arte que carecía nuestro municipio estamos intentando que sea por todos los barrios por todas las calles y para eso requerimos obviamente dinero y eso un poco es el compromiso que hemos asumido con la consejala y yo y el resto de la corporación municipal Alcalde gracias por haber estado con nosotros nosotros continuamos este programa desde el barrio de Santa Catalina su mensaje para todos los vecinos aproveche ya que nos están viendo todos seguro hoy bueno pues a todos desearles que sea una semana fructífera a animarles ya que ya corresponde no tenemos mascarilla me parece estoy en una de las primeras entrevistas donde no estoy con mascarilla ni los que me rodean están con mascarilla se agradece muchísimo de hecho ya ni en la administración tampoco la estamos usando tengo que pedirles disculpas porque estos años han sido verdaderamente terribles donde hemos perdido para mi lo mas importante la cercanía al ciudadano mucha gente es la que me dice es que hace tiempo que no te veía y yo es normal porque nos han tenido recluidos en nuestras casas hemos estado confinados mucho tiempo y con miedo obviamente para protegernos de nuestra salud y eso lo estoy notando un montón ahora y la gente está reclamando esa cercanía y obviamente pues aquí estoy para y desde la administración también las puertas siempre han estado abiertas no no tengo cerradas para nadie desde la administración es de todos el ayuntamiento es de todos y desearles a todos que este año no vuelva a repetirse esa situación y poder disfrutar de de todo no solo de nuestros encantos y de nuestra naturaleza y de nuestros atractivos turísticos sino también de nuestras celebraciones de nuestros actos deportivos que la verdad estos dos años o algo más de dos años pues por desgracia lo hemos perdido y eso pues ya es irrecuperable yo espero que sobre todo me preocupa en la recuperación de las fiestas de los barrios que me está costando crear asociaciones de comisiones de fiestas de la misma forma que también se han ido desmantelando las terceras edades que son de los colectivos más castigados pues yo la parte que me corresponde animar y que estoy aquí a plena disposición para ayudar yo y toda la corporación a a recuperar esa actividad ese asociacionismo aquí en particular en Santa Catalina y en Santo Domingo ha sido bastante intenso pero que estos últimos años prácticamente ha desaparecido animales a salir a la calle y a disfrutar también de nuestra calle y de nuestras instalaciones municipales que precisamente en estos años de pandemia pues es cuando más inversiones hemos realizado en el municipio de La Huancha aportaron distintas instalaciones municipales pero aún así no se ha podido utilizar por las restricciones porque hemos tenido que digamos impedir a los vecinos el uso anecdótico pero eso nos ha pasado muchísimo en esta legislatura y bueno al final es una historia para el olvido espero que esto no vuelva a ocurrir y desearles a todos que bueno verlos en las calles y sobre todo estoy entera a disposición sigo me quedo un año en esta legislatura y sigo con la misma intensidad y las mismas ganas de ilusión para aportar este año que nos queda con mucho trabajo y sobre todo para intentar en la medida seguir resolviendo los problemas y conseguir un municipio mejor esa es la premisa que tengo como político y es el momento en que decido presentarme a las elecciones eso nos gusta alcalde nos vamos a un rinconcito de esta plaza porque hay un invitado que seguro conoces y está con Eduardo Medina pues sí Sandro aquí estamos con Antonio Pérez historiador y geógrafo que además tiene un vínculo importante con este municipio Antonio muchas gracias por atendernos no, gracias a usted gracias a usted bueno La Guancha este municipio tiene muchos valores naturales etnográficos culturales patrimoniales intangibles tangibles de todo tipo son razones más que suficientes poderosas para venirse aquí ¿qué recorrido podemos hacer sobre todos estos campos? bueno no nos olvidemos que estamos en un municipio pequeño 20 kilómetros cuadrados pero en esos 20 kilómetros cuadrados por la orografía del terreno la formación del municipio pues tenemos recursos desde la costa como decía Salvador Pérez hasta la cumbre hasta la cumbre vale ahí se condensa todo un núcleo de recursos potencialmente susceptibles de utilizar en turismo no hay un modelo turístico definido con lo cual ahora estamos en ese momento de decir qué es lo que queremos y hacia dónde queremos ir además yo creo que coincide además en el tiempo con todo este parón mundial que hemos vivido y en el que nos hemos dado cuenta de que el turismo no va a ser el mismo es más que probable esto bueno aquí en la guancha hay un lienzo en blanco para esto sí sí lo que decía también es verdad que hay que definir un poco cuál es el modelo no no se va a ir hacia un modelo orientado hacia el sol y playa exacto turístico masificado pero sí es cierto que puede ser un turismo orientado hacia la visita ahora se está experimentando en los últimos años un auge de las viviendas vacacionales y no sabemos todavía el impacto que ha tenido en la economía local pero sí pero sí está teniendo un efecto positivo en 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 la economía municipal recursos muchos recursos muchos desde desde la costa como como lugar de interés comunitario arqueológico la zona de bueno está definido un sendero local que es el el de paisaje de perdón el de el teide a nivel del mar está definido también otro proyecto en la medianía que es la la de paisaje del agua tenemos muchos caminos tenemos muchos caminos ahora mismo por iniciativa del ayuntamiento estamos con con el inventario de camino nos hemos centrado en la primera en esta primera etapa en la parte más del núcleo del del podro de la huancha hacia la cumbre y hemos inventariado alrededor de 70 kilómetros de de camino madre mía hay muchos caminos hay muchos recursos el monte tiene muchos recursos aparte de ser un espacio natural protegido tiene mucha cultura tiene muchos elementos genográficos y está por decir señores estamos aquí que alguien nos venga y no nos olviden exacto hablemos un poco yo no sé si hacer un pequeño recorrido así histórico sobre la economía del municipio claro entiendo que habrá sido sector primario aprovechamiento pero habría que tener en cuenta también que estamos en un cruce de caminos la cercanía del puerto de Garachico que era el puerto más importante de la isla y de todo ese recorrido hasta el día de hoy en el que por ejemplo este municipio es referencia en el mundo audiovisual pues los mejores especialistas en este campo salen de la formación profesional de la guancha entonces aquí es que la guancha es un mundo un mundo en sí un universo de 20 kilómetros exacto probablemente desde los aprovechamientos forestales del monte a través de la tala de árboles para la obtención de la brea toda la parte de viticultura toda la parte de pero si hay algo que destacar en la guancha ha sido la parte de formación desde hace ya unos cuantos años o desde se sabía desde el momento en que se entra en la democracia que la economía y la evolución social venía por la formación instituto formación profesional ha habido mucho compromiso por parte de las autoridades locales en la parte de la formación el porcentaje de población con estudios medios y altos en la guancha ha sido muy alto ha sido muy alto económicamente es verdad que el municipio de la guancha ha orientado su economía hacia un mundo primario un comercio local y prácticamente la gente ha tenido que emigrar un poquito hacia el puerto de la cruz el sur y no hemos olvidado un poco de la parte de turismo en los primeros momentos en los que aparece la normativa para las viviendas de turismo rural no tiene mucho impacto no tiene mucho impacto si es verdad que existen algunas casas pero no tienen ese impacto ahora lo que te comentaba un desarrollo digamos no porque permítame el término bestial pero si es cierto que ha habido experiencias muy 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 positivas como son las bodegas de la guancha viñáticos sanata viño son experiencias muy positivas aparte de dar el nombre al municipio se toma buen vino se toma buen vino o sea es una razón poderosa para venir ¿verdad? hasta el municipio de la guancha sí es cierto sí es cierto y después hay determinadas experiencias también que han querido innovar y pasar un poco más allá de producir algo por ejemplo Naturjube o los chicos de la miel que también están por apostar por un producto de excelencia digamos yo creo que sí de gourmet todavía falta mucho por explorar pero ese tipo de iniciativas la verdad que debiera ser bastante bastante apoyada alguno de ellos ya ha sido premiado con el premio Tenerife Rural por esa proyección y por ese dar más realza al mundo rural Antonio a mí se me ocurre estamos a dos minutitos de acabar para no quitar de más tiempo pero claro la importancia de esta localización en la que estamos de Santa Catalina como punto inicial del desarrollo de este municipio tras la conquista porque aquí había presencia humana desde mucho antes sí a saber desde cuándo sí es cierto hombre te comentaba antes de los asentamientos ya se recogen en bibliografía y en literatura los primeros asentamientos de la costa a falta de protección y un poco verificar la presencia de con toda seguridad sí hubo presencia de aborígenes aquí en la zona de la huancha están aparte de las bases de cabaña los tabonales y demás seguramente que sí o sea que tenemos aquí un mundo tremendo por descubrir y además a mí me ha sorprendido mucho la localidad de Santa Catalina porque me atrevería decir y yo no soy experto en que hay una cantidad de ejemplos de arquitectura doméstica tradicional canaria con balcones como no se ven en otros puntos bueno esos son valores que hay que remarcar dentro de esa política que se quiera plantear en el futuro la administración local evidentemente tiene que contar con el patrimonio con el patrimonio histórico es verdad que no es un municipio no somos San Juan de la Rambla con su conjunto histórico no somos hijos de los vinos ya no hablamos de la agrotada ya no hablamos de la laguna pero al ser un núcleo fundacional aún conserva un patrimonio arquitectónico bastante importante aún permanecen aquí viviendas probablemente de 1600 de este pequeño núcleo de población aún conserva ese tipo de estructura nos llama la atención los balcones de madera que no se ven ya en ningún otro sitio y bueno y los callejones que encontramos los callejones que tenía comentando con Felipe y es verdad que los callejones con el paso del tiempo han ido perdiendo un poco de ese romanticismo que tenía pero aún conserva bueno ustedes cuando han pasado por ahí lo han visto y en él tiene todavía cierto encanto todavía lo tienen para todo el chiquillerío y tal son estupendos para Instagram aunque no nos masifiquen ahora para la fotografía pero salen unas fotos maravillosas en los callejones de este punto de la huencha de Santa Catalina bueno pues Antonio Pérez historiador muchísimas gracias por atender a Canal 10 Televisión espero que nos veamos pronto para seguir hablando de la huencha que a nosotros esto nos interesa mucho siempre por Dios y además está todo el mundo invitado a venir a la huencha muchas gracias Antonio aquí continuamos en este especial de Canal 10 Televisión hoy en el municipio de la huencha localidad querida por todos nosotros y que estamos descubriendo aún más si cabe con nosotros se encuentra su cronista oficial Salvador Pérez que te han venido aquí bienvenido ustedes muchas gracias bien hallados que estamos además en el en el punto fundacional de este municipio eso está claro pero eso te lo explica mejor José Felipe que intervendrá después pero esta fue la clave la clave fue desde aquí cuánto hace para decirte los datos exactos la estamos hablando de que la huencha como todo la huencha apareció en 1499 para que los alumnos se vean dando cuenta los reyes católicos este ese rollo 1499 la primera data de los canarios que vinieron aquí pero después la primera ermita estaba en lo que se llama la puerta quemada que voy a voy a recordarlo después a unos metros en 1510 1510 y la parroquia que es la importante el casco digamos apareció 89 años después o sea que bastante la clave fue aquí pero esta esta tiene una cosa muy importante que la voy a recordar que el ayuntamiento tiene que morirse las pilas en ese tema el ayuntamiento no solo de la huencha sino la rota o de los ralejos la puerta quemada todo esto desapareció porque aquí exactamente yo esto es cosa de un librito que hice pequeñito de la huencha que está todo yo y Juan y Juan José Rodríguez el 7 de noviembre 7 de noviembre de 1826 o sea ahora 196 años te estás enterando Lorena quedan 4 años para 200 años aquí en el norte de Tenerife que esas cosas parecen que la gente dice no un aluvión un aluvión que se llevó 223 personas y de la huencha de la huencha se llevaron murieron 50 personas hasta hasta un guardia uno que hacía guardia en el servicio militar en el puerto de la cruz bueno se llevaron pues ganado 300 cuadros bueno todo esto era cuando la huencha tenía en aquel tiempo si tenía pues 1300 habitantes la huencha hoy tiene 5 mil 5 mil 428 que la gente dice la gente los chicharreros dicen ah la huencha hay un pueblito un pueblito 5 mil 428 habitantes en la península es la capital de una comarca exacto es que o es el número de habitantes de la isla del hierro aproximado que confundimos las cosas no es igual decir ese tema en la península que aquí decimos el tanque el vilaflor pero esos son salvadores ese hecho supongo que el del el del el del aluvión marcó significativamente el devenir de la historia no solo de la huencha sino de de Santa Catalina porque allí se llevó la 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 puerta quemada la zona que está aquí entonces por aquí mira frente detrás de mí está por toda esta zona esto fue un tema clave porque los quedamos sin nada un pueblo de 1.300 habitantes se quedó bueno hasta una de las personas que ha hecho los grandes un pintor inglés Alfred Liston que ha hecho los mejores trajes las pinturas de los trajes típicos cuando llegó a la huencha y vio la huencha dijo esto para qué vamos a hablar esto es el sitio más abandonado del mundo o sea que esto cambió cambió muy radicalmente entonces la idea de que venía a la huencha pues sí vale la pena venir a la huencha porque la huencha viene de de mar a cumbre en la cumbre es una maravilla porque en la cumbre está voy a decirlo porque yo lo he escrito muchas veces en el periódico el día muchos años en la arriba está Cerro Gordo que es la montaña hay dos cerros gordos uno de allá de de Ico que es pero este el Cerro Gordo está todo el norte en una mirada porque tú mira desde Punta del Hidalgo y llegas a Bonavista y allí tiene detrás de ti detrás de ti tiene el mar de pinos porque es un mar de pinos para los canarios y frente al Teide un Teide de categoría no un Teide cambadito sino un señor Teide Salvador es que entonces queremos decir que la huencha tiene atractivos naturales etnográficos de todo tipo culturales humanos hay que venir a la huencha claro ¿verdad? claro que hay que venir hay tanto que descubrir te digo por ejemplo eso del mirador porque empiezo por ahí empiezo por ahí porque César Manrique cuando estuvo allí que se subió a un punto que se llama punto geódicico que es una cosa que marcan abajo en el echar con el viento y después hay otro arriba que marcan las alturas entonces se subió allí quítamelo delante que yo estaba peleando con él porque yo le hice muchas entrevistas a César Manrique César Manrique estuvo aquí en julio de 1986 o sea ahora se van a cumplir 46 años yo le hice muchas entrevistas y en ese tiempo el alcalde de la huencha que era Pepe Grillo lo invitó a una campaña de pintura y tuvo tres días aquí tres días inolvidables porque aquí en este barrio bueno para qué para acá vamos a hablar ya te lo contará mejor José Felipe lo recorrió todo pero después fue a echar con el viento y en el echar con el viento se volvió loco porque él quería hacer dos cosas y el proyecto empezaron a caminar el mirador el mirador que él explicaba porque sabes cómo era él que era una persona era un bueno un volcán en ese tiempo era un volcán humano entonces él empezó a ver a ver lo que podía hacer debajo y después empezó a visualizar y a contárselos hablábamos a ustedes no hablándolo él hablaba y todo lo decía allí y entonces por cierto les voy a decir a la gente que vea el programa una frase que me dijo a mí siempre eso le iba a decir una anécdota vení siempre en una entrevista que yo le hice en el despacho del periódico el día me dijo una cosa que la tengo grabada él venía de una exposición en Tokio que por cierto estaba allí en la exposición en Tokio y otra de Nueva York y venía con un frío en el cuerpo y es que tengo el frío en el cuerpo y ahora llego a Lanzarote nosotros sitios bonitos fíjate para que aprendamos sitios bonitos en el mundo hay muchísimos Canarias es una maravilla pero mi niño ahora mi niño me decía ahora me voy para Lanzarote me voy a poner harto de sol o sea que nos demos cuenta de esa importancia se le iba a ir el frío del cuerpo fue una de las visitas entonces la guancha tiene que que ver desde abajo el charco el viento el charco el bar la playa de Santo Domingo el charco el viento tampoco me lo llenen mucho tampoco tampoco se pase sino bueno hay que venir de manera ordenada a la guancha y limpieza que es una clave la clave es no pasar y dejar tu tu rastro de exacto de mala humanidad de atrás sean limpios y sean ordenados cuando más limpieza mejor entonces desde ahí hacia arriba tiene este barrio que es precioso Santa Catalina que donde ese mundo es precioso y después sigue por arriba que son unos campos preciosos hombre ya no como antes la papa bonita que es otro tema que es maravilloso hablar de la papa bonita porque la guancha la guancha recibió con Nicodelo Alto no te olvides no te olvides que la papa la papa que es otro tema curiosísimo el reservorio está aquí vino aquí vino aquí exacto el reservorio está entre la guancha exacto entre la guancha y Codelo Alto está el reservorio de papas canarias interesante la papa bonita empezó aquí en esa zona y entonces pues tienes todos esos campos son una maravilla y después un lugar para flores yo por ejemplo yo por ejemplo tengo en mi casa tuve un árbol lo tengo en el calvario porque José Felipe yo soy de aquí yo voto aquí yo llevo toda la vida aquí mis hijos mis hijos votaban aquí mi mujer aquí siempre hemos estado en la guancha eso sí yo he estado maestro cuatro años en La Palma veinte años en Nicodelo Vino allí en el barrio y haciendo crónicas ¿no? hombre es que ahí empecé es que ya me lo reconocieron es decir yo empecé a escribir fíjate que cosa más curiosa no había ni tele ni móviles ni nada radios pocas yo hacía una crónica yo hacía una página diaria que se llamaba Norte de Tenerife después lo hicieron todos los demás periódicos y cómo cómo lo hacía yo la escribía el día antes y por la mañana el que repartía los periódicos me llevaba la página hecha ya al periódico y me llamaban por teléfono al fijo claro no había fax ni internet ni nada de nada había que llevarlo en papel estamos hablando en salvador nos quedamos sin tiempo y a mí me parece todo muy interesante y quería repreguntarle sobre un montón de cosas pero contéstenme brevemente a una cosa que es ser cronista de su pueblo que significa eso es una historia que ha empezado todo el tiempo yo el alcalde me lo dijo desde el 2020 aquí al principio el ayuntamiento que estaba pues me presentaron para cronistas sin yo saber nada cuando en los días más difíciles de mi vida que yo no los tendré peores no te olvides que yo siempre recuerdo yo tengo una fundación yo no un equipo de gente tengo una fundación que se llama eso es bueno para que me hagas una entrevista un día a fondo fundación canaria carlos salvador y beatriz yo cuando era el hombre bueno de los hombres yo siempre he sido una persona feliz pero se me fueron en un accidente de tráfico mis hijos 27-25 años cuando tenían todo cuando tenían todo para seguir viviendo bueno tenían trabajo en fin para qué te voy a contar pues resulta que bueno tuve que inventarme una vida nueva empezar a vivir por eso yo siempre digo que aurora y yo tenemos dos vidas yo siempre tengo siempre digo una antes y entonces en aquel tiempo a los pocos años de aquello yo estoy hablando del día que eso fue un 1 de junio porque fueron dos entierros y bueno de mi hijo de Beatriz no pero de Carlos se pudieron aprovechar siempre lo cuento para que se den cuenta 17 partes de su cuerpo y la primera operación de dos pulmones de dos pulmones en el hospital de Córdoba de Andalucía fueron los pulmones de mi hijo que los enteramos después entonces como digo tuve que empezar a vivir y entonces al poco tiempo al 2004 no sé qué me hicieron todo el mundo un grupo de amigos el director del instituto La Guantajero y un montón de gente Carlos Hernández un montón de gente hicieron para que nombraran colonista oficial de La Guantajero pues el ayuntamiento lo rechazó y claro yo me cogí un rebote después impresionante bueno pues ahora el ayuntamiento de Tony el alcalde Antonio Hernández bueno pues ya empezó yo le dije que no le dio la lata y estuve un año un año y pico resistiéndose él me decía yo te puedo llamar todos los meses efectivamente todos los meses me llamaba digo ya veremos ya veremos entonces ya hizo hizo una labor de zapa que si tal y cual y soy colonista oficial de La Guantajero en un acto precioso donde asistieron te las cuento porque yo las tenía contadas 152 personas y le pegué un rollo eso escrito eso todo todo muy bien preparado todo muy bien preparado Salvador yo creo que que debemos de dedicarle un capítulo entero en canal 10 claro para hablar de todas estas cosas verdad pues es que si mira porque es muy interesante para usted la última entrevista la hizo el que lleva toda la zona norte que es Raúl Sánchez y me hizo una entrevista maravillosa estuve hablando con él un montón de tiempo y me la recogió toda como se llama la página completa se llama Salvador y la vida estaremos buscándolo en hemeroteca tú solo dejas a Lorena y ella me da el contacto Salvador Pérez cronista oficial de La Guancha muchas gracias por atender a canal 10 televisión por recibirnos y quedamos pendientes de otro espacio televisivo yo siempre hablo como la gente fina ha sido un placer igualmente ha sido mutuo Salvador gracias muchas gracias continuamos en este maravilloso punto del municipio de La Guancha fundacional de este municipio localidad de Santa Catalina en este momento vamos a continuar hablando sobre la historia del municipio porque claro aquí podemos hablar de toponimia poblamiento historia tras la conquista geografía en fin un montón de cosas vamos a saludar a José Felipe García Silva él es profesor además fue edil en el ayuntamiento de La Guancha ¿verdad? muchas gracias por estar con nosotros bienvenido muchas gracias por invitarme y tener la oportunidad de hablar de la historia de este mi barrio que fue el núcleo originario de este municipio La Guancha exacto exacto que bueno sorprende claro a la gente que no es del municipio entiende que La Guancha es arriba y fíjense ustedes empezó el municipio su poblamiento tras la conquista fue aquí en este punto cercano a la costa cruce de caminos si vamos a ver cuando una vez se finaliza la conquista empiezan los repartos el adelantado hace los repartos de tierra aquí si nos vamos a dar cuenta este núcleo se llamaba Santa Catalina del mal país ¿por qué? porque estamos en el territorio más joven de la isla de Tenerife ustedes saben si conocen un poco de geología el teide anterior se derrumba y sobre eso empiezan los materiales del actual edificio Picoteide el Estrato Volcán y empieza a formarse lo que sería este valle desde Santa Catalina hasta Icó de los Vinos los primeros núcleos de asentamiento dentro de esta comarca van a ser Santa Catalina e Icó justo en el otro extremo desde Santa Catalina hasta Icó hasta el siglo XX va a haber muy poca población Santo Domingo que es otro de los núcleos importantes hoy en día de La Guancha no va a aparecer hasta el siglo XX por lo tanto aquí van a haber solamente un núcleo fundacional ¿por qué? porque hay agua hay un manantial una fuente que no es la famosa fuente de La Guancha es la fuente de Santa Catalina de Santa Catalina claro sin agua difícilmente se va a poder establecer un poblamiento exactamente cuando se hacen los repartos los repartos vienen condicionados por la existencia de agua si no hay agua no hay sobre todo en esos primeros momentos cuando hay una agricultura relacionada con la caña de azúcar que aquí no hubo ingenio en Santa Gabriel no hubo un ingenio pero si hubo un núcleo poblacional alrededor de lo que es esta ermita y como antes decía Salvador Pérez el núcleo fundacional no está aquí este es un núcleo que aparece en el siglo XIX después de la aluvión pues se sabe en una fachada de la ermita ven que esta ermita fue reconstruida o fue construida en 1878 finales del siglo XIX y todo este entorno fue construido en esa fecha por lo tanto lo que fue la historia original de la guancha de Santa Catalina desaparece con esa aluvión se lleva lo que es la iglesia se lleva 10 casas que habían alrededor más dos vecinos que también fueron llevados por esa gran riada hacia la costa entonces ese núcleo que es fundacional en el siglo XVI hasta durante 120 años el núcleo importante que va a haber en la guancha es Santa Catalina entonces hasta que no se construye y ya se le da todo el poder eclesiástico al dulce nombre de Jesús la iglesia de la guancha Santa Catalina era el lugar donde los feligreses de la zona de medianía venían por el camino de la cañada que es el que tenemos justo aquí atrás que era como yo yo lo llamo el cordón umbilical el cordón umbilical que unía lo que fue el núcleo fundacional del municipio con el que se fue creando posteriormente y después con el paso del tiempo un siglo y pico más tarde cobró más peso más importancia económica y todo se trasladó hacia las medianías pero durante esos 120 años Santa Catalina fue el núcleo importante y vamos a dar otro dato importante durante 20 años fue la única iglesia que había porque aquí junto con Santa Catalina se funda el núcleo poblacional de San Juan pero hasta 1530 San Juan no cuenta con iglesia entonces son datos para que nos llegamos dando cuenta de la importancia de este núcleo fundacional que a lo mejor nuevas generaciones no entienden pero normalmente los núcleos poblacionales se creaban a partir de la iglesia de la ermita de la capilla de lo que fuera tenemos aquí mucha toponimia José Felipe tenemos muchas tradiciones bueno yo no sé de qué manera podemos resumir esto para nuestros espectadores bueno hay un núcleo importante un nexo importante que es el camino real el camino real fue creado por los reyes católicos toda la red de caminos reales para unir los distintos núcleos de población el camino real pasaba por aquí subía por la puerta quemada pasaba por San Juan de la Rambla hoy en día quedan restos entre el barrio del Rosario y las aguas y entonces pasaba por aquí y continuaba hasta lo que nosotros llamamos el natero que es una zona toponímica que era donde había un pequeño barranquillo donde se iba acumulando esa nata ese barro y de ahí vienen los nombres de los nateros canarios a partir de ahí subía hacia la yegua y continuaba hacia Icod entonces por lo tanto ese núcleo originario tenemos que verlo entre la que es la puerta quemada y lo que es la actual plaza de Santa Catalina que es la plaza del natero pero a quien se le dio esas tierras aquí que es lo importante eso es lo que nosotros queríamos saber los primeros pobladores son de origen Gran Canario esto tendríamos para hablarlo una hora una hora y pico y me veo imposibilitado se sabe el nombre del primer poblador el primer poblador fue Juan Dana Juan Dana es un joven que vino con su madre desde Gran Canaria apenas teniendo 16 años ¿por qué se llamaba Juan Dana? porque su padre era Autindara Autindara es un aborigen Gran Canario que no estuvo asociado a la conquista y es un estado curioso en Santa Catalina no se le dio las tierras a ningún conquistador era un joven ¿por qué se le da a un joven? cuando en aquella época se les daba a los que habían participado en la conquista y habían hecho méritos exactamente eso es una gran incógnita porque a Juan Dana no solo se le van a dar data en Santa Catalina sino también en los reales y eso significaba que esa persona era una persona importante ¿por qué es importante? vamos a dar otra serie de datos la madre una hermana de Juan Dana se casa con los Cabrejas en Las Palmas y un hijo de este Cabrejas en Segundas Nupcias se casa con una hija de Fernando Guanarteme Fernando Guanarteme sabe usted que vino a Tenerife a conquistar junto con Tal se piensa también que Autindara el padre de Juan Dana también vino aquí entonces por lo tanto Juan Dana tenía una estrecha relación con lo que digamos era la nobleza a origen Gran Canaria tal así Carminda la anterior mansequera si vamos a nosotros a Galdar era prima de Juan Dana entonces sin ser conquistador de alguna razón había una deuda con Juan Dana para darle esas tierras hablamos de la realeza aborigen en Gran Canaria que sirvió de apoyo para terminar la conquista en Tenerife exactamente y de alguna manera había que compensarle entonces a los que digamos que eran dignos les daban varios lotes de tierra a los que habían participado un poco les daban uno por eso digo yo que curioso que Juan Dana sin ser conquistador le dieran esas tierras alguna razón de peso había o bien el padre participó y no se sabe en la conquista de La Palma y de Tenerife junto a Fernando Guanarteme o bien había alguna relación de parentesco que le dirán eso porque la madre vino a Tenerife casándose con Rodigo el Cojo que era otro conquistador entonces él cuando vino aquí se le dieron esas lotes de tierra tal así que hoy en día en Santa Catalina tenemos algunos lugares toponímicos que tienen el nombre de Juan Dana por aquí arriba hay un sitio que le llamamos La Hoya de Juan Dana se supone que ahí es donde estaba su casa primigenia en la costa cerca del Charco al Viento tenemos una cosa que se llama La Caleta de Juan Dana y La Laja de Juan Dana y además había un camino que se unía camino real por la yegua junto con el camino que venía de Medianías que llamábamos el camino de Juan Dana antiguamente son lugares que son nombres únicos únicos exactos que seguro que las nuevas generaciones de huancheros y huancheras he utilizado bien el lentilicio puede que desconozcan el motivo la razón del por qué el nombre de determinados caminos o lugares nos quedamos sin tiempo yo me quedo con ganas de seguir hablando porque además a nosotros todo esto nos interesa mucho trasladarnos unos cuantos siglos atrás e imaginar cómo podían vivir aquí esos habitantes que son nuestros antepasados por supuesto una pequeña el primer párroco era uno de los párrocos que vino con Fernández de Lugo Ruy Blas era uno de los capellanes y él cuando se fundó la iglesia en Santa Catalina tienen la obligación de dar misa todos los domingos en Garachico y Cor y Santa Catalina y Santa Catalina es decir yo creo que eso viene dando un relato de lo importante que durante un siglo el siglo XVI porque ya ha entrado ya el siglo XVII fue perdiendo peso por las razones que ya podríamos hablar otro día pero que durante un siglo Santa Catalina era el núcleo era la huancha ya la huancha después empezó a crecer como municipio lo que es la zona de Medianía pero que aquí tenemos esa historia original exacto originaria el núcleo el inicio el origen de este de este municipio del noroeste de la isla de Tenerife asentado además en el territorio más joven de toda la isla yo creo que además todo esto marca carácter también a los guancheros y a las guancheras José Felipe muchísimas gracias por habernos atendido me quedo con ganas de seguir hablando con más pero tú sabes la tele cuando te desee limitaciones de tiempo cuando deseen pues nos podemos ver y seguir ampliando información porque hay mucha y mucha que tengo recogida pues en este trabajo de investigación que espero que salga pronto y nosotros también para poder disfrutarlo muchísimas gracias en este punto en la plaza de la ermita de Santa Catalina comenzábamos hace unos cuantos minutos ya con la entrevista que el director de esta casa Sandro Pérgola le realizaba al alcalde de esta localidad a nosotros nos ha tocado el honor de ponerle el punto y final a este programa especial de Canal 10 Televisión saludamos en este momento a la concejala de turismo entre otras áreas del ayuntamiento de La Guancha Lorena Soca muchas gracias bienvenida buenos días y muchas gracias por acercarse a nuestro municipio para dar a conocer todos los encantos que tenemos en La Guancha que son muchos bien hallados nos encontramos Lorena además hemos estado haciendo un repaso histórico al municipio a la realidad del municipio vamos a centrarnos en materia turística porque la oferta de este municipio evidentemente no es de sol y playa y de masificación aquí hay otros valores que hay que reconocer para y otros nichos digamos en el mundo del turismo tras estos dos años de pandemia Lorena ¿cómo ves tú que está arrancando esto? ¿y cuál es la oferta turística de La Guancha? Es verdad que La Guancha es un municipio pequeño y nunca hemos pretendido ni pretendemos en un futuro masificar el municipio pero es verdad que tiene muchos enclaves en los cuales nuestros vecinos y vecinas y todo aquel que lo desee y además que se lo recomendamos venir a visitarlos sobre todo enlazando con la pandemia vimos que aumentó bastante el turismo de naturaleza tanto la parte de senderos que tenemos como también en la zona de la costa es verdad que siempre lo que pedimos que vengan y disfruten nuestros encantos naturales pero también que cuiden como cualquier otro municipio y a su vez también se ha intentado pues enfocar recientemente con un proyecto de promoción de dos senderos que tenemos uno en la costa el Teida a nivel del mar que sale de aquí desde el barrio Santa Catalina hacia el Charco del Viento y después puedes volver a hacerla circular lo hemos unido también a los productos locales que los podemos encontrar en el mercado del agricultor que es comarcal pero la verdad que tenemos muchos agricultores y agricultoras de la huancha y de la comarca y es un lujo poder tenerlo dentro de nuestro municipio ser cabecera en ese sentido ser cabecera y que venga gente de la comarca a consumir ese producto kilómetro cero y a su vez pretendemos unir esta zona del barrio Santa Catalina con el casco de la huancha también con esa red de caminos que también comentaba anteriormente Antonio Pérez que se está trabajando en ello y a su vez enlazarlo con otro sendero que es denominado Paisajes del Agua que sale del casco de la huancha y visitan muchas zonas de medianía vemos muchos asentamientos de agrícolas todo el tema sobre todo lo hemos enfocado sobre la importancia del agua en nuestro municipio que no lo podemos olvidar y yo creo que mucha gente conoce el municipio debido a ese y en ese aspecto también llevamos varios años trabajando sobre todo en el mes de marzo o abril con unas jornadas que eran técnicas sobre el agua y después unas rutas que eran guiadas con guías y compañeros del municipio y fuera de él un grupo humano muy importante y de esa manera pues se daba a conocer toda esa zona y a su vez pues este año hemos hecho varios vídeos promocionales de esos dos senderos y del municipio en general y tampoco nos podemos olvidar de la parte artesana que tenemos un centro de artesanía que para mí es un lujo que esté en nuestro municipio que se ha mantenido además reservorio de muchas de las tradiciones manuales vamos a decir así que entendemos como canarias o que ponemos como ejemplo de canarismo los calados aquí cerámica aquí hay mucho si es verdad que en la isla como dato pues tenemos dentro de nuestro centro que no hay en otro centro de la isla es un conjunto de telares es verdad que es un oficio muy muy importante fue en esa época y nosotros hemos querido mantenerlo con formación y acercarlo sobre todo a la gente joven para que no se pierda nuestra historia y nuestra referencia y además también tenemos otros oficios como nombrados el calado el bordado la cestería de colmo la roseta la confección de trajes tradicionales el cual pues yo les animo a todas aquellas personas que deseen hacerse un traje tradicional o típico pues que cuenta con el asesoramiento de nuestro centro de artesanía y que hay que ir bien vestido no podemos ir de cualquier manera porque al final son nuestras señas de identidad hay mil maneras para ir cómodo pero mantener la identidad y no como yo siempre digo que a veces parecemos que vamos de carnaval hay para todas como se suele decir todas las economías porque es normal que si queremos hacer un traje de telar pues cuesta mucho más que de otra manera pero bueno pero ese traje va a durar generaciones toda la vida y de generación en generación puede pasar de mano en mano que es importante y yo entiendo que además ese trabajo ese reconocimiento hay que hacérselo también al municipio de La Huantxa a través de su ayuntamiento porque es verdad que sí que se ha hecho un trabajo de rescate de toda la vestimenta tradicional y de la típica que no son lo mismo por supuesto pero bueno como yo suelo decir para gustos colores y es respetable oye puedes ir con un traje típico tradicional pero llevarlo correctamente y con todo lo que lleva que no es nada cómodo pues en muchos casos no pero bueno también a veces hacemos otras cosas que son cómodas y nos adaptamos entonces yo creo que es cuestión de tener y tener ganas y al final de pasar esa historia de generación en generación y para ello hemos trabajado con los colegios con los centros educativos de aquí y fuera de él recientemente también tuvimos una visita de un ciclo del Instituto de la Orotaba pero ahora no recuerdo cuál de guías turísticas pues para que también conozcan y visiten el centro tenemos muchísimos oficios que hemos rescatado como la alfarería gracias también al centro alfarero y la asociación Moldeo Tu Barro que sigue en activo y en esa línea hemos estado caminando y seguiremos pues para rescatar oficios más que nada para darlos a conocer y no perder nuestras señas de identidad y a su vez también pues en esa zona podremos disfrutar de o en nuestros municipios de muchas empresas que trabajan los productos locales que también lo comentaban anteriormente tenemos tres bodegas que son un lujo para referencia además en Tenerife y en Canarias y en el mundo la verdad que hay muchas que importan y gracias a ellos también se da a conocer pues nuestro municipio también empresas como Naturjube que es una empresa que en los últimos años se ha reinventado y ha sacado algunos productos que llaman mucho la atención y al cual los recomiendo también la empresa de miel Sun Sun Miel con sus suborates y sus derivaciones y la verdad que es de agradecer que gracias a iniciativas privadas pues también conozcan la guancha y la gente venga al igual que con el resto de restauración que es poca pero es de muy buena calidad la oferta gastronómica exacto pero eso yo creo que es importante también que no esté masificada Madre mía esto de la televisión entonces nos vamos quedando sin tiempo pero yo entiendo que esta es una buena plataforma para recordarlos encantos y virtudes de un municipio como la guancha para el turismo no solo de extranjeros o el exterior sino el propio de la isla porque tiene una buena oferta de turismo rural con casas de alquiler vacacional etcétera yo creo que eso al final nos beneficia porque queremos o es mi opinión personal queremos mantener lo auténtico y que vengan a conocer la guancha tal como es no transformarla que el nicho turístico sea el que es no otro y al final y al final la gente que decida venir a disfrutar tanto de nuestra naturaleza nuestros paisajes nuestra gastronomía nuestras tradiciones porque al final durante todo el año tenemos varias tradiciones al cual pues la gente les gusta la gente o somos muy noveleros y siempre queremos disfrutar de esas señas de identidad de cada municipio después de estos dos años que hemos vivido estos dos tres años que nos ha tocado vivir entiendo yo que la gente tiene ansia por vivir cosas yo creo que eso yo creo que eso es positivo y buscar un un equilibrio y también comentar como algo auténtico de la guancha es pues en los meses de finales de año es un cultivo que se hace en esta zona al igual que en la zona de San Juan de la Rambla que es el ñam que solo se consigue en Santa Catalina es verdad que y San Juan es verdad que el que le gusta pues ya lo lo cultiva cada uno pues para tenerlo y también una cosa muy importante que al final es hasta curativo tiene mucha mucha historia es el ar que hay mucha gente que no lo conoce y es verdad que en esta zona desde Santa Catalina San Juan de la Rambla pues es algo que lleva muchos años y mucho peso y mucha tradición y es verdad que el que lo ha probado le gusta y es verdad que si empezamos a explicar lo que es pues estaríamos mucho mucho tiempo pero es verdad que mucha gente pensa que es solo en la zona de San Juan pero no que también en esta zona se ha cultivado y que hay muy pocas personas pero aún hoy en día hay gente que todavía lo lleva a cabo pues durante el año bueno pues es que ustedes han visto tenemos razones gastronómico culinarias para venirnos hasta la huancha razones de conocimiento histórico y de pues eso del paisanaje y de qué es la huancha y de dónde viene tenemos una buena oferta de naturaleza este es un municipio que está muy atento al valor añadido y a la investigación y al desarrollo con ese apoyo que se le da a la formación profesional en audiovisuales que es fundamental viene gente de toda Canarias hasta este instituto en fin yo lo que les diría es que me vendría yo a vivir a la huancha directamente Lorena Soca muchísimas gracias por haber atendido a la visita de Canal 10 Televisión nos encontramos muy bien hallados queremos volver muchísimas gracias a ustedes por querir venir a nuestro municipio y dar a conocerlo aunque sea en breves pinceladas y también me gustaría pues agradecer la participación de las tres personas que participaron en este programa es verdad que cada uno de ellos podrían hacer mil programas porque tienen muchísima información y gracias a personas inquietas y que les gusta su municipio pues hay muchas cosas que se digan para adelante o que se dan a conocer yo misma por mi edad y cosas que gracias a ellos he aprendido y es nuestra intención darla a conocer a los más jóvenes así que gracias a Salvador a Antonio y a Felipe por tendernos la mano y dar a conocer todos los valores en pinceladas del municipio de la huancha exacto nosotros nos sumamos a ese reconocimiento nos ha encantado repetimos nos ha encantado estar aquí en la huancha y esperamos estar pronto por aquí Lorena Socas consejala de turismo entre otras áreas del ayuntamiento de la huancha muchas gracias por atender gracias y buen día y nosotros lo dejamos aquí llegamos al final hemos agotado nuestro tiempo de televisión local que muchísimas gracias a todo el equipo de esta casa este es un saludo que también les envía el director de esta casa Sandro Pérgola que veían ustedes al principio con el alcalde de este municipio de la huancha que nos vemos muy pronto aquí en Canal 10 Televisión un saludo